Hola querida comunidad de la parroquia San Juan Neumann, quiero acercarme a cada uno de ustedes e invitarles este fin de semana vamos a celebrar el Corpus Christi, que es la fiesta a Jesús que está vivo, presente en su palabra, Él mismo que es la palabra eterna del Padre, que tiene palabras de vida eterna y sus palabras son espíritu y vida. Él afirmó, el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y Él nos invita a acercarnos y a descubrir su presencia real. Él ha dicho en la última cena también, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Ojalá que podamos acercarnos a adorar, a contemplar el gran misterio que afecta directamente al vínculo de nuestra fe, a la comunión con Jesús. Porque si comemos su carne, que es carne, alimento verdadero y bebemos su sangre, que es verdadera bebida, permanecemos en Él, en Él permanecemos. Así como Jesús vive por el Padre, nosotros viviremos por Él si comemos su cuerpo y su sangre. Este sábado y domingo, desde las 7 de la mañana, vamos a hacer una adoración. Vamos a exponer el Santísimo frente a la parroquia, en lo que sería el Parque de San Juan Neumann, para que como familia, grupos, puedan venir todos, cuidando las medidas de este protocolo, por el coronavirus, todos con barbijo, respetando la distancia, pero para que puedan adorar, cantar, alabar a Jesús. Así que este sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas, y el domingo, desde las 7 de la mañana también, hasta las 18 horas, vamos a hacer la exposición del Santísimo. Y para aquellos que no van a poder venir a misa, van a poder comulgar estando en ese momento. Cuando vienen a hacer la adoración, vamos a disponer con los diáconos, que puedan comulgar también, en este hermoso día, que celebramos a Jesús, vivo, presente realmente, en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, te esperamos sábado, domingo, de Corpus Christi, desde las 7 de la mañana, hasta las 18 de la tarde. Y desde el viernes que viene, vamos a retomar la adoración al Santísimo, de 30 minutos, o de una hora, durante el día. Un fuerte abrazo, y viva Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, que es nuestro Dios, vivo y presente, que nos da el pan, que nos lleva a la vida eterna. Un fuerte abrazo, y bendiciones.